¿Qué es mi cabello? Mi cabello representa la cimarronería y la neocimarronería en un mundo así como en el que vivimos ahora. Mi cabello es decir soy negra, soy afromexicana y es demostrarle al mundo que las negras en México existimos y que siempre hemos estado y que vamos a estar y que necesitamos esta representación y poder entender este cabello como la libertad de poder ser como somos y ser lo que somos en una sociedad que nos ha negado.